Lectura del libro de los números. En aquellos días el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, envía gente a explorar el país de Canaán, el que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, Arón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán en Cadés. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron. Hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tienen sus frutos. Por el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anak. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas y jebuceos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar el pueblo ante Moisés y dijo, tenemos que subir y apoderarnos de ella porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él lo replicaron. No podemos atacar el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí nefileos, hijos de Anak. Parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos. Entonces toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada murmurando contra mí? He oído a los hijos de Israel murmurar de mí. Diles por mi vida, oráculo del Señor, que les haré lo que me han dicho en la cara. En este desierto caerán sus cadáveres y todo su censo contando de 20 años para arriba. Los que murmuraron contra mí no contrarán en la tierra donde juré que se les establecería. Solo excepto a Josué, hijo de Enón, y a Caleb, hijo de Jefoné. Contando los días que exploraron la tierra, 40 días, calgarán con su culpa un año por cada día, 40 años. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres. Hemos comido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Y en pronto olvidaron mis obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto. Tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Amén. 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 Alleluia, Alleluia. Dominus Vobis cum. Etum Spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii Secundum Mateum. Gloria Timi Domine. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces, los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas, Señor, socórreme. Él le contestó, No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús les respondió, Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento, quedó curada su hija. En la lectura del día de hoy se toma del libro de los números. Es un punto decisivo en el cuento de la viaje en el desierto. No siempre les gustó la libertad. El pueblo escucharon muchas veces que se habían quejado. Ya no tenemos agua ni pan. Y el Señor seguía esperando. Entonces, hicieron la alianza y pasaron dos años, lo cual no es un lugar malo para estar, porque está en una meseta. Es caliente, no tan caliente como la parte baja. Y construyeron ahí un templo y recibieron las leyes del sacrificio, de la adoración, la moralidad. Todo esto y se dirigieron a la meta. Su meta no era el desierto. Su meta era la tierra de la promesa que se les había prometido desde su época de sus antepasados. Y ahora, por último, 400 años más tarde, después de haber vivido en Egipto, parte de lo cual fue como esclavos, después de todo ese tiempo, llegaron al umbral de lo que sería su meta. No queremos, decían. No queremos ir allí. Esa gente son más difíciles que nosotros. Nosotros somos pequeños y ellos son altos. Sí. Parece que los terrenos son buenos, pero no queremos ir porque tenemos miedo. Y lo que es de importancia clave es que este periodo de dos años o más de aprender a crecer en su relación con Dios, esta época era época de fe, que deberían haber estado creciendo y todavía no se había arraigado. De hecho, tenían un punto muy importante. Cuando uno mira a los restos arqueológicos de los canaanitas, uno puede ver que estaban más adelantados por encima de los israelitas. Tenían un adelanto desde la época de hierro. Decidivamente eran personas listos para esa época del hierro, por lo menos la misma época, más o menos 100 años comenzó la era de hierro. Y los israelitas eran de la época del bronce, pero todavía tenían mucha tecnología de la época de piedra y estaban muy por detrás de esos adelantos de los canaanitas. Así que tenían temor. Algunos de los muros de las ciudades estaban muy bien construidos. Todavía se ven ruinas de Megiddo y otros lugares. Así que tenían temor. Sin embargo, es aquí donde viene el problema. Y este es un problema elemental, básico, humano, en nuestra propia época de desplazarse de la fe. Nosotros revivimos lo mismo. Es decir, los israelitas se hicieron a sí mismos la medida de lo que habría de suceder. Nosotros somos pequeños de C&C, por supuesto que lo eres. Pero eso no es el tema. El tema es que Dios es mejor que tú o tus enemigos y estás tan concentrado en tu pequeñez en cooperación con ellos que estás preveniéndote a ti mismo de hacer el acto de fe que Caleb y Joshua que pudieron hacer en su terreno. Caleb y Joshua confiaron diciendo, sí, podemos hacerlo por el poder de Dios y será que Caleb y Josué lo que 40 años más tarde serían los únicos dos que sobrevivían entrar en la tierra. Ni siquiera Moisés podría entrar hasta tanto como que ya celebramos esto ayer que es la transfiguración. Sin embargo, hasta ese momento él no podía entrar y las diferentes formas en que mostraron una falta de fe, particularmente en este punto decisivo, prevenía que ellos pudieran entrar. En cuanto a nuestra propia época, nosotros tenemos que ver que hay similares clases de oposición. También vamos a tomar el pasaje aquí y el pasaje que vendrá después durante las próximas semanas acerca de la época en que sí esta generación murió después de 40 años en el desierto y una nueva generación llegó y sí conquistaron la tierra. Y vamos a mirar a esto desde otra perspectiva. No vemos esto como un norte absoluto, sino que estos episodios de la conquista se verán por medio del Nuevo Testamento. vamos a incluir la fe de Jesucristo y sus enseñanzas como para filtrar esto. Era como lo han hecho los padres de la iglesia desde épocas remotas para comprender que nosotros no vamos a ir como un ejército y tratar de conquistar a la gente. Es más bien que vamos a ver que nuestra lucha es una espiritual en contra de fuerzas que frecuentemente son mayores que nosotros. San Sixto cuyo día celebramos hoy fue el Papa de Roma. Fue elegido en 1257 perdón en 257 porque al ser elegido Papa era una sentencia de muerte durante esa época de la persecución romana y el emperador Hilario había revivido la persecución que había bajado un poco y ahora había sido revivido bajo él y parte de ese nuevo orden fue que todo obispo sacerdote y diácono era automáticamente debía ser ejecutado así que se le cayó celebrando misa en una catacumba y los diáconos también fueron ejecutados. Tres días más tarde fue también San Lorenzo el diácono fue ejecutado. Así que esto forma parte de un patrón sin embargo ¿quién ganó? ¿Quién ganó la batalla espiritual del imperio romano? La última vez que hubieron ustedes a las tropas romanas caminando por acá fue la fe en Cristo que tuvo lugar no se concentraron en unos pocos cristianos no tenemos un ejército no vamos a tener un ejército sin embargo vamos a predicar el evangelio y esa fe esa persistencia por medio de los martirios y los martirios continuarían durante los próximos 50 años hasta tanto Dioclesiano y Constantino les puso fin y esta inclusión de los martirios llegaron a la conquista del imperio romano por la cristiandad no por las armas sino por la prédica del evangelio y nosotros hoy día tenemos que tener presente que las fuerzas de la secularización y del ateísmo decididamente son muy fuertes decididamente tuvieron mucha influencia en los medios hoy lo vemos en el gobierno que el gobierno pone los derechos de ellos del derecho de cambiar las moralidades sexuales acerca de la muerte y la vida de los niños de la muerte y la vida de los ancianos las moralidades acerca del uso de drogas no podemos detenerlo estos son nuevos derechos en lugar de los derechos que se nos dieron a nosotros en la constitución y que pertenecen a la naturaleza humana como la libertad de religión eso si atacarán como trataron de forzarnos a llevarnos con el pecado como la esterilización la anticoncepción el aborto para pagar por esto para que pudieron llevarnos al infierno y vemos que van en contra de los derechos de la prensa de la libertad de palabra del tercer enmienda la cuarta enmienda y todo esto está atacado pero uno tiene derecho a esto y acaban estabilizándolos porque querían volver a Egipto quisieron hacerlo era mejor ser ser esclavo que luchar contra estos cananitas y diferentes fuerzas de la cultura dijeron si vayan y traten de llevarles a donde se fueron esclavizados en lugar de el derecho de darles la libertad para actuar bien en el mundo y la libertad para proclamar el evangelio así que en cuanto a esto lo que parece es el Anakin el gran gigante parecen grandes fuerzas mayores de la era de bronce vamos a ver nosotros predicamos el evangelio de Jesucristo yo no miro acerca de lo débil que yo soy excepto para recordarme a mi mismo de la perspectiva correcta pero yo miro al problema de quien es Dios y entonces esto es de lo que yo dependo de Jesucristo